Yo nunca me quito la verde, ahorra mucho más con mi precio bodega Carne para hamburguesa de arrachera más papas, great value, 160 pesos En tienda y en línea, bodega aurera Yo nunca me quito la verde, ahorra mucho más con mi precio bodega Combo de muchas noches bimbo y salchichas bien aurera, 59 pesos En tienda y en línea, bodega aurera Gracias por ver el video